Ansioso por poder ir a cantar, a tocar, en compañía además de mi amigo y compañero de Ruta Lito Vitale y de dos de nuestros hijos, además con la presencia del amigazo Ricardo Flecha, un show que nos hace muchísima ilusión poder ir a hacer. Sí, nos hicimos rogar un poquito, pero por fin este sábado vamos a estar ahí haciendo este show en el marco del Festival Único. Así que bueno, nada, contentos y ansiosos por estar ahí. Juan Carlos, saludarlo con mucho respeto, decirle que también sus canciones han sido escuchadas aquí en nuestro país y respetadas y admiradas. En cuanto a esta presentación que van a realizar aquí en Paraguay, bueno, hace poco lo tuvimos a Pedro Aznar con la gente de Pura Geysol, una elegante y excelente presentación. ¿Cuál va a ser la temática? Me imagino que la misma aquí cuando estén presentes en nuestro país. Mira, nosotros venimos haciendo un show que hemos dado en llamar, un show que contiene, perdón, canciones de un repertorio muy extendido, de canciones de todas las épocas, e inclusive algunas canciones nuevas. Pero bueno, nada, vamos a ir a tocar con dos de nuestros hijos, en batería Julián Baglietto, que es mi hijo mayor, y en bajo Jano Vitale, que es el hijo menor de Lito. Así que somos el cuarteto Baglietto Vitale. Y vamos también a intercambiar músicas y a mezclarnos con Ricardo y a interpretar también, nos vamos a aventurar también a interpretar alguna Guaraña, ¿no? Entonces, para nosotros es una especie de compromiso máximo meternos con la Guaraña, con la música, una música tan querida, ¿no? Pero bueno, con el mayor de los cariños y de los respetos, ¿no? Y bueno, por supuesto van a estar presentes algunas de las canciones que nos han acompañado durante tantos años, y como decía antes, un mechadito de un repertorio de música, básicamente de música argentina, ¿no? Y bueno, nada, estamos ansiosos por poder ir. Están mostrando unas imágenes que tienen, no sé, 40 años por lo menos. Lo que pasa, Juan Carlos, es que creo yo que la serie biográfica sobre Fito Paez y lo bien que te representó Joaquín, a quien le tocó hacer nada más y nada menos que de vos, es como que revivió quizás en una generación que no vivió aquellos primeros años de la troga Rosarina, ganas de escuchar esos temas, de ver esos videos, y eso es lo fabuloso de YouTube que uno se encuentra con estas pequeñas joyas. Bueno, esto es original, esto es un original, no es parte de la serie. Esto lo grabamos en un lugar que se llamaba Adán, Buenos Aires, hace más de 40 años. Así que la verdad que, bueno, yo tenía pelo y todo en esa época. Esto deja constancia de que fue así. ¿Sentís que la serie llamó la atención quizás de una nueva generación hacia tu música? Mira, a ver, puede ser la serie que es una ficción, ¿no?, en la cual conviven algunas cosas que como toda ficción no tienen la exactitud del hecho real, pero que eso no conspira contra la efectividad de la serie ni del relato de la historia. La verdad que la serie está buenísima, desde ya que yo me emocioné y me encantó verlo a Joaquín en ese papel, que además lo hizo con un compromiso tremendo, porque él es un gran cantante, pero no canta como yo, y ahí está cantando, ¿no? Y tiene cierto parecido, pero caracterizado es muy parecido. Y, mirá, yo siento en principio que ha habido gente que ha tenido la oportunidad de conocer el comienzo de una historia, ¿no? Que nosotros no salimos de un reality ni que fuimos un fenómeno mediático, un fenómeno publicitario. Salimos de la pasión que nos llevó a llegar hasta ahí, tuvimos la oportunidad de grabar y de tener trascendencia y penetración en la gente, con aquellas grandes canciones. Y sí, bueno, creo que hay gente que descubrió, pibes más jóvenes, tipos que no vivieron ese momento, que pudieron revivir un poco y conocer a través de la serie el comienzo de la historia y reencontrarse, no reencontrarse, sino descubrir aquellas hermosas canciones que estaban cuajadas en esos primeros tiempos. Canciones algunas de las cuales estarán metidas dentro del espectáculo que vamos a hacer este sábado, ¿no? ¡Qué bonito! Sí, la verdad que a mí me encantó la serie. Me parece que la historia de Fito es muy particular, una historia muy rica para contar. Es más allá de sus dramas, ¿no? Quiero decir, es una historia atractiva, casi también, no solo por el talento de Fito y de lo maravilloso de su obra, sino porque también es una historia sangrienta, digamos, una historia profunda, es una historia de vida compleja, ¿no? Y, bueno, bien merecido tiene la trascendencia que ha tenido la serie, bien merecida la tiene, tanto Fito como la serie en sí misma, ¿no? Juan Carlos, un gustazo saludarte realmente, qué honor poder hablar contigo y qué gusto que vas a visitar nuestro país. Con respecto a lo que va a ser el show, ¿qué esperás del público paraguayo? ¿Qué percepción tenés, bueno, de nosotros? Mirá, a ver, uno siempre espera lo mejor, ¿no? Nosotros vamos a hacerlo con el mayor de las dedicaciones, el cariño y la experiencia, además, que nos han dado todos estos años de subirnos a los escenarios. Uno siempre espera lo mejor y seguramente va a ser así porque he tenido pocas oportunidades de estar actuando en Paraguay y en Asunción específicamente, pero las pocas veces me han tratado muy cariñosamente y espero que esto no sea la excepción, ¿no? Nosotros les podemos garantizar, lo único que podemos garantizar es la emoción. Si vienen, van a ver que la emoción va a estar presente. Este sábado, como decía, el 14, en el, bueno, ustedes ya lo saben, en el Teatro del Centro Paraguayo Japonés y a las 21, 15 horas compartiendo también con Lito Vitale y con Ricardo Flecha. Juan Carlos, hablando de Lito, hay una relación ya de varios años, de décadas, por no decir cuántas. No, no, yo lo digo abiertamente. Nosotros grabamos nuestro primer disco hace 32 años y nos conocemos desde bastante más que eso. Nos conocemos hace 45 años, no sé, una vida. Y sí, tenemos una relación no solo profesional, tenemos una relación de amistad y tenemos una relación de muchísimo, la pasamos muy bien, nos divertimos mucho, pero nosotros tenemos una relación de muchísimo respeto entre nosotros. Y bueno, te imaginas que para nosotros no solo es un placer poder seguir tocando juntos, seguir grabando, seguir subiéndonos a los escenarios, sino que además de eso compartirlo con nuestros hijos, ¿no? es la verdad que es una felicidad absoluta.